Señor director, ya tenemos en Zoom a Ángelo, Ángelo que es parte de la vieja orden. Él parece, dejo Moreno de aquel lado. Ahí está, ahí está Ángelo, el cual el 27, el domingo, tienen una marcha. Yo voy a dejar que sean ellos, los jóvenes de la vieja orden, que digan cuál es la actividad que tienen y cuál es el objetivo que buscan. Adelante, Ángelo, bienvenido a tu programa Asignatura Política. Saludos, un placer a todos y buenos días. Nosotros, la antigua ley dominicana, estamos convocando este 27 de febrero para un barrio de Cristo Rey, donde queremos celebrar el Día Patrio, ya que solamente los políticos van cada cuatro años y hay que enseñarle al pueblo que quiera su país, que quiera un futuro y rescatar los valores que hemos perdido. Ángelo, esa actividad, esa actividad a nivel de la capital, a nivel nacional, que ustedes están convocando. ¿Me escuchaste, Ángelo? Dígame, no, no me escucho. Digo, que si la actividad es a nivel nada más del Distrito Nacional o es a nivel nacional la convocatoria que ustedes tienen. Estamos movilizando a más de 300 personas para acá, para Santo Domingo, de diferentes partes del país, como de San Maná, de Higüey, de Santiago. Ángelo, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes, los jóvenes de la vieja orden, antigua orden, con relación a la velja perimetral? Mucho todavía, para mí es con mala leche, con mala intención de llamarle Dique Muro, porque eso no es un muro. Es una velja perimetral. No era lo que nosotros decíamos, sino un muro fronterizo. Aparte de que un muro fronterizo o una velja perimetral no resuelve nada si no hay un control migratorio, porque cómo entran si la frontera está militarizada, si cada día vemos más de ellos. Vienen embarazadas para ir aquí, entonces no hay control. El Ministerio, no es el Ministerio, el Director de Migración, la Dirección General de Migración, acaba de arrojar unos datos que a mí me llaman la atención. Señores, en el año 2019, aquí se repatriaron, conociendo ustedes la actitud que tenía, y que yo lo he dicho aquí, que es responsabilizado al gobierno pasado también con relación a los ilegales haitianos aquí. Cómo han permitido de que se nos llene el país de haitianos. Pero en el 2019, el gobierno del PLD, Danilo Medina, repatrió, mandó a su país de origen 67,400 ciudadanos ilegales haitianos. En el 2021, en el gobierno del cambio, con todo lo que dijo el presidente Luis Abinader y el PRM, ¿ustedes saben cuánto mandaron y repatriaron a su país de origen Haití? 44,000 ciudadanos ilegales haitianos. Entonces, mi pregunta es, ¿es que hay menos haitianos ahora o es que nosotros hemos descuidado la repatriación de ilegales haitianos? No, y que hay un problema grave, que si uno se fija, el plazo de que los empresarios contrataran haitianos se venció y ahora salió una nueva ley que los mismos empresarios que lo contratan puede darle un carnet de trabajo donde él puede permanecer un año y que haitiano está ilegal en este país, que haitiano no está trabajando. No va a poder deportar a nadie. Bueno, entonces, nada, repiten la actividad que ustedes tienen el domingo, la invitación, y nosotros siempre estaremos en disposición cada vez que ustedes quieran darle publicidad a las actividades que ustedes van a realizar. Adelante. Muchísimas gracias. El 27 de febrero estaremos convocando a todo el mundo a la parada del Metro Juan Bosch, a la una de la tarde. Eso queda entre la Máximo Gómez y el 27 de febrero, una de la tarde. Es hora de que el pueblo despierte y reconquistemos nuestro país. Gracias, Ángelo. ¡Despierta, dominicanos! No quieren haitianizar, carrá. Gracias a los muchachos de la vieja. En realidad, yo quiero preguntarte. No, hombre, pero hable de todo el tema migratorio, nada más no de haitiano. No, porque...